Hola mozos, ¿cómo va el veranito? Espero que bien, que lo estéis disfrutando, que no paséis demasiado calor y bueno, para pasar el verano no hay nada mejor que tener un buen TV yo estaba viendo este número 3 del Capitán Perrillo La Calendrúcula, lo tenía por aquí, suelto, y he pensado, lo voy a regalar se lo voy a regalar a alguno de los espectadores de la viñeta indiscreta vamos a hacer uno de nuestros clásicos sorteos, pero vamos a intentar conseguir un reto vamos, os voy a proponer a ver si somos capaces de conseguir que este vídeo que estoy poniendo ahora de la proposición del sorteo si conseguimos que este vídeo llegue a las mil visualizaciones pues regalaré este ejemplar entre los que comentéis en el vídeo solo tenéis que comentar y ya sabéis, pues recomendarlo a todos los que queráis para que intente llegar a las mil visualizaciones y haré el sorteo casi seguro que lo hago, yo creo que sí que va a llegar porque yo confío en vosotros, sé que tenéis muchas ganas de este veillo este del Capitán Perrillo está guapo tío, sale en Amazonas que más queréis hice un comienzo muy alojante, intenté que tuviese el estilo de los primeros números sobre todo en estas primeras páginas estoy muy contento con este, la verdad, este número me gusta muchísimo me quedó un poquito más gamberro en algunas ocasiones que otros pero bueno, yo creo que está bastante guapo os recomiendo por supuesto que lo leáis y si lo conseguís gratis muchísimo mejor vamos a intentar volver un poco a esto de los sorteos ya sabéis luego ya veremos cómo hago el sorteo, ya sabéis que siempre os saco un muñecote o saco una grúa, algo divertido hacemos siempre en los directos de los sorteos pero siempre entre los que pongáis en los comentarios que estáis interesados en conseguir este ejemplar mil visualizaciones y os lo mando gratis a vuestra casa siempre que seáis de España vale, no lo voy a mandar al resto del mundo porque Youtube no paga tanto para los gastos de envío pero mirad este, esta paginita, no sé si conocéis el Capitán Perrillo pero en esta miniserie que hice de cuatro números, a ver si algún día termino en las cuatro hago una especie de Royal 13 Percebe con el barco en el que, bueno, pues vemos el interior del narval con los personajes y aquí, bueno, si queréis incluso os lo pondré en una dedicatoria con un dibujito así que no sé qué estáis esperando, poned aquí en los comentarios que tenéis ganas de conseguir este ejemplar compartidlo con vuestros amigos para llegar a las mil visualizaciones y nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea el del sorteo de este número venga, ánimo, hasta luego